Hay una linda pollita que yo tengo en mi corral Tiene sus ojos cafés y otras muchas cosas más Yo le doy su desplomada porque soy su gavilán Hay unos gavilancillos rodeándome a esa polla Más vale que se me larguen porque cargo mi pistola Y con ella puedo hacer que me bailen una polca Si mi polla se me fuera para córrales extraño Quiero que me escuchen patos de pelea soy buen gallo Soy de los que no perdonan si a mi polla le hacen algo Unos pollos con mi polla quiero tener unos cuantos Pero que sean de pelea y que no salgan pa' caldo Quiero que en la raya mueran pa' que salgan a este gallo Si mi polla se me fuera para córrales extraño Quiero que me escuchen patos de pelea soy buen gallo Soy de los que no perdonan si a mi polla le hacen algo